Luego de que Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaran su relación en una publicación de circulación nacional y se dijeran tan enamorados que ya piensan en formar una familia juntos, los actores comenzaron a recibir críticas. Algunos internautas consideran que Michelle tendría red flags, banderas rojas en todas sus relaciones, pues según ellos, con todas sus parejas, ha querido tener hijos. Además, otros consideran que debido a que la actriz se enamoró en su momento de su coprotagonista, Danilo Carrera, no le ve mucho futuro en la relación con Matías, pues han expresado que probablemente terminen y la actriz inicia una relación con el actor con quien le toque trabajar en su próximo proyecto. ¿Qué onda con esta? Con todos los que protagoniza va a salir. A ver hasta cuándo le dura el amor de su vida. La pareja de otra novela será el amor de su vida. Lo mismo decía con Danilo. ¿No andaba con Osvaldo Benavides? ¿En qué momento cambió de novio? En cada novela se enamora. Fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales ante el anuncio de la relación entre Matías y Michelle. Sin embargo, la actriz no se quedó callada y respondió a las críticas en uno de los comentarios y demostró lo enamorada que está de Matías. No, no voy a salir con todos los que trabajo, ya solo con él. Me quedo con el mejor. Au, escribió. De esta manera, Michelle Renaud contesta a las personas que han dado su opinión sobre su nueva relación amorosa. Recordemos que Michelle mantuvo un largo romance con Danilo Carrera, con quien trabajó en Pasión y Poder, Hijas de la Luna y Quererlo Todo, y con quien también negó su romance en medio de los rumores, pues Danilo aún estaba casado con su ex, Ángela Rincón. Sin embargo, un año más tarde, confirmaron que estaba muy enamorado, pero al terminar su relación, la captamos muy amorosa con Osvaldo Benavides, e incluso sus respectivos hijos ya convivían juntos. Ahora Michelle confirma su relación con Matías, con quien protagonizó la herencia, y con quien, según confesó, estaría saliendo desde julio de este año. Aunque los rumores de romance comenzaron desde que se conocieron en la película Doblemente Embarazada, en medio del divorcio de Matías Novoa e Isabela Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias!